No me deja Es que no quiero entrar, tío ¡Uh! Fears to Fatom Episodios Home Alone es el primero, vale This Game Ah, este es... Claro, este es el que tenemos que jugar, ¿no? Esto me pasó cuando tenía 19 años Tengo un poco más de 21 ahora Recuerdo esto muy claramente debido a la asustada que me sentí Ah, soy una chica gamer, vale He estado un poco insegura de escribir esto para el internet Pero poniéndolo afuera puede ayudar, incluso si es un poco Yo era una de esas personas que amaba las convenciones de juegos Iba a cada convención que podía Ah, vale, como el Spobanga y eso, ¿no? La gente no se ducha Y algunas veces conocí a algunos de mis amigos online Aunque mis padres no estuvieron muy fascinados por la idea de yo yendo por rutas interestelares Pero un ticket de avión costaba mucho Creo que está traducido con el Google Traductor Esta convención a la que fui estuvo buena Y llegó el día de conducir de vuelta a casa Pero al momento de salir me di cuenta de que el tráfico estaba horrible Decidí tomar la ruta larga para evitar el tráfico Era un viaje de poco más de 12 horas Vale, a ver O sea que estoy volviendo ahora mismo de... De un... Del Expomanga 2018, ¿no? Y estoy volviendo a casa Pero... Está bastante lejos ¿What? ¿Para conducir? ¡Wow! Vale Eh, un mensaje Escape para leer No, hombre, no creo que sea buena idea conducir Leer mientras conduzco, ¿no? Estoy en el mayor atasco del país Es una mierda A ver, espérate Voy a aparcar un rato aquí Freno aquí y leo los mensajes, ¿no? Yo me he cansado Voy a tomar otro camino Tienes que hacer lo que... Acabo de ver algo moverse Eh, a mi padre, vale Conduce con cuidado Holly, vale Ahora estoy avisándome Padre, coño Acabo de pasar un coche ¿Qué guapo? Estoy en el mayor atasco del país Vale, vale, vale Aida a lo mejor es mi novio O el que me gusta Y Dad, pues es mi puto padre Un poco de mal rollo estoy ir conduciendo Seguro que se me va a parecer la... La niña de la curva o algo Joder, papá Que estoy conduciendo Por favor ¿A dónde llegaste? Que no he llegado todavía, papá ¿Puedo contestarle, eh? A... Al padre o no Que no he llegado Coño Nunca fui el mejor conductor Coño, gasolina No me jodas Ya en mitad de camino Me di cuenta de que estaba bajo Bajo de combustible Pues a ver si encontramos alguna gasolinera O algo, tío Papá Te dije que todavía A seis horas de la ciudad aproximadamente Estoy atrapada en un atasco Te dije que tomaras aquel vuelo Qué pesado, papá Que ya voy Vamos a ir del vehículo, eh Pero creo que no es buena idea Adiós Lo voy a rayar el coche al papá Bueno, soy su hijita derecho No creo que me diga nada, la verdad Le tengo cogido por los huevos Ay, ay Ay, papá, de verdad Eh, ojo Le va a ser tarde Cuando vuelvas Espero que te sientas bien Ay, qué pesado, papá ¿Qué suena? Acabo de ver algo en este El espejo, eh ¡Ay, eh! ¿Lo habéis visto? Había una persona Vale, hay una gasolina aquí Menos mal Vale, frenamos Y vamos a repostar ¿Cómo coño? Vale A lo mejor tengo que entrar Para apagar esto Vale, es gente normal Comprando cosas normales No hay que ponerse Paranoicos Hello Hola, buenas ¿Me rellenas el 3? Señora Hola, ¿puedo tener 10 En bomba 2? Bomba Está traducido como el culo, tío Ay, la mama Vale, puntos suspensivos Vas al puente solo ¿El puente? El camino de Norwood Valley Me refiero No mucha gente pasa por ahí En esta época del año Uy, ¿por qué? Ten cuidado ¿Qué quieres decir? Hace ya un siglo Muchas personas Han desaparecido aquí abajo Y los que han ido A buscarlos No han regresado Los habitantes ¿Qué coño pasa, tío? ¿Quién coño pita? Los habitantes dicen Que el monstruo De Norwood Valley Los ha destrozado Y colgado Vale, bien A ver ¿Es mi coche? Una última cosa Si ves una mujer De vestido blanco azul Tratando de conseguir un viaje No pares Simplemente aprieta El acelerador Tan fuerte como puedas Ok Cualquier cosa que hagas Nunca, nunca Bajo ninguna circunstancia Levantes un auto A un autostopista Las personas en el camino Poniendo sus dedos fuera No son lo que creen, señora Simplemente no lo son Oye ¡Loco! Pues parar, por favor Slipollas Vale, bueno Ya he rellenado, creo Así que A ver qué dice la mamá Holly, mamá No sé si vas a encontrar Alguna tienda a estas horas Pero nos quedamos sin pienso Comida para perros Voy a extraer un poco para Milo Te pagaré de vuelta Vale, a ver Vamos a ver si este hombre Tiene comida para perros O gatos Lo que sea eso Aquí, esto, esto, esto Pat, pat Ahí está, pat, pat Pat, pat ¿Te puedo comprar el pat, pat? Pero sería en 5 dólares, señora Vale, toma Ya está, ¿no? A ver Ah, mira Lanzar Vale Está, ¿no? Vale, perfecto De puta madre Llené el tanque y volví a la carretera Ok, let's go Pues vámonos Buenas tardes Para ahora, no parar Para nada Estando por la carretera Te das cuenta de una cosa Los monstruos realmente existen Pero bueno Y todos y cada uno de ellos Se ven exactamente como tú O como yo What the fuck Eh, hola No se ve nada ¿Luces? Vale ¿Esco? Hola ¿Por qué está fallando tanto mi coche, tío? ¿Por qué mis padres me dan este trozo de chatarra? Mierda Voy a la luz, por favor Ah, el claxon está aquí Vale Este es el puente del que hablaban, eh Este es el puto puente del que hablaban, gente Uh Off La radio Vale, la apago Mierda Por nada Vamos sin música a este trayecto ¿Cuándo salvo? Eh, conejito, cuidado ¿Qué coño? Eso no es el sonido que hace un conejo, eh De la radio ya nos olvidamos, gente No me jodas Vi dos grandes troncos en el medio de la carretera Bloqueando el camino Ay, me tengo que salir, ¿verdad? ¿Pero qué dices? Hay un coche que literalmente iba delante mía Ah, fuck Ah, shit A ver, los puedo mover No pensé mucho sobre eso en aquel momento ¿Ahí? ¿Ahora? Por Dios, eh, por Dios Por Dios Eh, eh He escuchado algo en el... No puedo moverlo más Tenía que mover los troncos para poder... ¡Tronco! No entiendo, no entiendo Vale, joder, menos mal Una polla Una polla Vale, menos mal No, no puedo arrancar El coche no volvería a arrancar nuevamente Mira Mira, no me toquen los huevos, eh Y así como así estaba varado en el medio de la nada Sin cobertura en el móvil con V ¡Ayuda! ¿Qué dices? No estoy diciendo que comencé a creer las idiotices Del tío que me estaba contando cosas en el... La osionera Pero estaría mintiendo si dijera que no sentí algo de miedo No espero que esto suene como una historia de cliché De terror Pero a lo largo de mi vida Se me dijo que no tomara viajes con extraños Vale, pues no vayas con extraños, coño Pero en ese momento no tenía opción Tuve miedo de pensar en cuánto demoraría en pasar a alguien De aquí no salgo, eh De aquí no salgo Ah, fuck ¿Puedo escribirle a papá o algo? Que no he llegado, coño Es que no puedo enviar los mensajes ¡Eh! ¡Eh! 10.23 pm Vi un coche acercarse, espérate ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Para! Claro, es que tampoco pararán No paran, claro No van a parar por nadie Pura maldad Es que, claro, han dicho que no paren por nadie O sea, no entiendo como alguien podría Dejar a otro ser humano abandonado De ese modo, pues yo lo iba a hacer O sea, no te quejes 10.43 pm Cada vez más oscuro todo, tío Por favor Otro coche, por favor ¡Eh! ¡Eh! ¡Por favor! Para, 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 para Para, por favor Para, 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 para Por favor, por favor Tú sos la chica de la estación de gas Hola, hola Sí, sí, soy yo, por favor ¿Qué estabas tratando de hacer ahí fuera? Creo que mi auto se rompió No puedo llamar a la ayuda No hay servicio ¿Piensas que puedo conseguir un viaje? Bueno, no sé cómo coño estoy hablando a esta distancia Pero bueno ¿Dónde vas? Solo la parada más cercana a donde puedo llamar a la ayuda Suba así Muchas gracias Podría esperar hasta que agarre mis cosas Apúrate Solo tíralas atrás No voy a estar acá por mucho tiempo Vale, corre, corre, corre Gracias, eh Muchas gracias por recogerme, macho Estaba, estaba ya perdidísimo ¿Tienes musiquita o a ti tampoco te va a la radio, macho? Así que no me dirás quién sos ¿A dónde vas? Eh, vivo muy cerca de aquí Estaba conduciendo a casa Y ese pedazo de basura se me rompió Jason ¿Qué? Mi nombre es Jason Ah, vale, yo soy Holly Encantado de conocerte Debo decir, usted es una joven muy valiente Eh, ¿qué significa eso? ¿Alguna idea de qué le pasó a todo auto ahí atrás? Eh, es un coche viejo, la verdad O sea ¿Es eso? Yo creo que sí O sea, el coche es una mierda O sea Eh, escucha No quiero sonar como un imbécil Pero recordá Es argentino Recordá esto No lo molestes Y eso No te molestan Ah, vale, ok Las doce ya, eh Han pasado dos horas, ojo Luego de una pequeña charla Me dejó en un motel Al parecer ofrecían asistencia para el camino Además, creí que era un buen momento para Tomás Un pequeño descanso Chao Gracias Ay, qué sueño Me va a venir bien este hotel, la verdad A ver Ding dong Ding dong Hola, buenas tardes El hombre emanaba las vibras más perturbadoras posibles Joder La chica necesita un cuarto para dormir la noche MC, solo estaré ahí por unas horas 40 dólares por cuarto individuo 40 Eh, no puedo negociar Paga solo con efectivo Pues nada, pago Hablar sobre el auto 90 Tommy se hará cargo de eso en la mañana Ah, o sea que por 90 pagos extra me arreglan el coche Joder, macho Me parece esto un hotel de 5 estrellas, loco Bien, le diría a Tommy, perfecto Y una última cosa Trate de no despertar a los otros invitados Puede ser que no se la tomen muy bien Vale Eh, ok Room número 9 Chao Tendré que ir al 9 Que será uno de estos 5, 6, 7, 8, 9 Será este, verás A este Mommy, Holly A ver Hermano, ¿dónde estás? Pero si soy una tía ¿Qué dices, hermano? Tu padre me está llamando A ver Ah, es que no le ha llegado Papá, puede que me quede en motel Es que no le ha llegado el mensaje, tío No había cobertura Oh, qué gusto Porque hay cuadros A excepción de un olor Ese tipo de olor Ah, vale Hay un olor como fuerte Y no tengo ¿Para agacharse? What the fuck ¿Y la cama? No podía dormir ahí Claro, ¿dónde coño está el colchón? ¿Hola? ¿Hola el colchón? ¿Esto es para esconderme por si viene algún monstruo o qué? Eh, menuda mierda Habitación mandado, ¿no, socio? What the fuck is this shit? Coño Bueno, por lo menos tenemos tele ¡Wow! ¡Bien! Vamos a ver Superman Superman está OP, eh Está retito ese... El superhéroe Realmente no tiene gracia Superman Porque es que no tiene ningún enemigo La criptonita La criptonita, eso que coño Es un superhéroe demasiado poderoso Ah, tengo que ir a por mis cosas del coche Joder Pero me voy a perder el capítulo entonces Espérate, puedo... Mierda ¡Fox! Bueno, vale Mientras voy a por mis cosas Voy al coche Y saco... O sea, ahí dejo que el capítulo se reinicie así Puedo ver el capítulito entero, ¿sabes? Pero claro, mi coche está en Cuba, ¿no? O sea, ¿dónde me han dejado mis cosas? Ah, me las han dejado aquí Lul Vale, a ver Pues uno a uno Voy cogiendo Eh... No me deja coger mis cosas, ¿eh? ¿El baño? No, el baño no podía entrar, ¿eh? Usted se escucha alta, ¿eh? La tele Es que no me esperaba Como no se abría la puerta, tío Te juro que no me esperaba eso, tío Pero es que encima está el gato Mirando ahí fuera No sé a qué coño está mirando Pero me está poniendo nervioso, tío ¿Qué está haciendo aquí? Me asustaste Jejeje ¿Cómo que jejeje, hijo de puta? ¿Quién zoz? Soy todo Mi servicio al cuarto Acá En la posada Roadway La mejor parada de Norwood ¿Qué estás haciendo ahí dentro? Ya sabéis Cositas de limpieza El chico del mostrador me dio este cuarto Jejeje Le voy a pedir que salga del cuarto mientras lo hago Pero bueno Yo además parecía que estaba colgando, ¿sabes? En plan que estaba ahorcado o algo, tío Ahora sí que me deja coger las cosas, ¿no? Tócate los huevos Pesado eres, coño Además he hecho la cama Gracias, lo agradezco De verdad, lo agradezco muchísimo ¿Te puedes ir ya, por favor? Vale, ya tengo toda la mierda aquí Por favor, váyase Hablé con Joé De la situación ¿Qué les pasa a estas personas? Piedad, piedad, piedad Pero no se preocupe Es seguro aquí Yo iré a buscar su auto Gracias, hombre Y también el teléfono del cuarto Está funcionando Si necesita algo Simplemente pregúntale mostrarlo Perfecto Hemos tratado de arreglarlo Pero no hemos visto muchos invitados últimamente Jejeje Pero usted tenga una buena noche Igualmente, señor ¿Y eso el tío? Vale, me lavo los dientes O algo antes ¿O qué? Creo que no hace falta Creo que no puedo ir a dormir Tranquilamente De chills Con dibujitos De fondo La verdad es que me parece súper confia Esta habitación, ¿eh? Yo me quedaría aquí a vivir Pondría a lo mejor un PC aquí, ¿sabes? Pero con esta tela ahí gigante Con Superman de fondo A gustísimo estaría Llámalo una premonición Pero había algo muy extraño sobre ese lugar Solo el café podría ayudar a mantenerme de pie Joder, macho ¿Qué hago? ¿Voy a por un café o qué? Creo que tengo que salir, ¿eh? Creo que tengo que salir, gente ¿Dónde vas a comprar café, tío? Yo no veo otra máquina ¿Aquí? Ah, mira, está claro Esto es máquina de café típica Claro, claro, claro Espresso, cappuccino French vanilla Hot cake, coffee, vodka Pues un cappuccino tiene mejor pinta, ¿no? O sea, con el chocolatito La cosita esa Sí, sí, sí Son historias basadas en hechos reales ¿Qué dices? Animal ¿Cómo va a estar esto? Hostia, tenía algo Mis controles van al revés Mis controles van al revés Cuando giro a la izquierda Estoy girando a la derecha Mesa arondroja en el colacao ¿Papá? Hostia, a ver Menuda apuesta, Diego La virgen No, tengo que ir para adelante Con toda la apuesta Con toda la apuesta Ayer tomé dos Y hoy otros dos Las tres de la mañana No había encerado Joder Oh Aló Fuck this shit, man Fuck this shit Tío Aquí se está conectando Al internet, ¿eh? Ahí se está conectando Al internet Todas mis cosas Las han dejado aquí What the fuck Voy a abrirlo, ¿eh? Desde aquí O sea, no me... No me deja Es que no quiero entrar, tío ¿What? Se petó y no he visto al tío Ah, que se supone que hay un tío ¿Qué tiene que salir o qué? ¿Pero destruir al final? Guardado automático, a ver Haz todo en el mismo orden Hasta donde el armario, vale Vale, y no abro el armario, ¿no? Esta vez el teléfono no ha sonado, ¿eh? Esta vez el puto teléfono no ha sonado, gente Vale No se cierra la puta puerta, tío No se cierra la puta puerta Coño, que mal va el puto juego ¿Salgo ya? ¿Quién es? Yo del mostrador abro la puerta Le abro Lo voy a abrir, ¿eh? Yo específicamente te dije que no levantaras a nadie, ¿no? Pero, hijo de puta, me han drogado Tengo quejas ¿Para qué estás haciendo todos esos ruidos tontos? No soy yo Hay un tío en el armario Cualquier cosa que sea, simplemente bájale, señorita Eso ¿Por qué están tus ojos todos rojos? Mencionar la máquina de café Si se me va a decir Oye, que tu café tiene cocaína ¿Estás jugando conmigo? ¿Pero tú eres tonto o qué? No tenemos ninguna máquina de café acá ¿Te tengo que llevar o qué? Ok, ok Aquí he tenido suficiente de ustedes, locos Por una vez pensé que teníamos un invitado sobrio Pero supongo que yo soy el loco acá O si lo eres Odio mi trabajo Sígueme, anda, sígueme, por favor Sígueme Y entra Y mira el armario, por favor Mira el armario, por favor Oh ¿Le abro el armario? ¿O le guío al café? Vale, ven por aquí, por favor Eso, cierra la puerta Muy bien Porque tengo el lado derecho Ah, vale, es de los ojos Mira, la máquina de café está justo Estaba aquí Te lo juro Te lo prometo Estaba aquí mismo ¿Qué pasa? No te acerques tanto, por Dios Mostrame tu máquina de café ahora Dije que volverías ahora ¿No me escuchaste? Dije que volvieras a tu cuarto y no salgas ¿Pero qué te crees? ¿Que eres mi padre o qué? ¿Puedo estar donde me dé la gana? He pagado 40 pavos Tengo el derecho de estar Como si me quiero hacer una paja Aquí en medio de la plaza Debería haber medicación en tu cuarto Para ofrecerte alivio Fíjate en la mesa Cerca de la tele, vale El mueble de la tele, tío El mueble de la tele aquí La medicación Oh, fuck Vale, requieres water Vale, necesito agua Eh... Está medio abierta, tío Está medio abierto, tío Esto No pienso No pienso mirar No pienso mirar Tengo agua aquí Perfecto Me han dicho que no salga, eh Vale, y ahora voy para atrás No miro Ahora que puedo dormir Vale, bien, menos mal Sería mucho mejor si me hubiese puesto la tele, eh Con dibujitos me duermo mejor, tío Voy a poner Superman, eh A tomar por culo Pongo Superman Alguien me acaba de sacar una foto Suena, tío Hay una persona ahí afuera, eh Ahí hay en la puerta Es una cabeza, ¿no? No, no pienso No pienso abrirla Hello Hello, está diciendo hello Vale ¿Quién es? Por favor, abra la puerta Necesito ayuda ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda Por favor Por favor, abra la puerta No va a hacer nada, ¿no? O sea, este es un loco Este es un loco, literal Escóndete ahora así ¿Dónde? ¿El armario? No sé que estás ahí dentro ¿What the? Detecta mi micrófono ¿Hola? Solamente necesito hablar con usted Juro no ser un policía Por favor, váyase O llaman a la policía Chica linda, dale Lo sino también ¿Qué es lo que me hace...? Tres ¡Me una cara de mis hermanos! Sí, no se les había ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres ¿Qué? 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 Hasta el día de hoy Aún lo encuentro Lo encuentro un tanto raro Supongo que será El gerente concluyó En no tener a la policía involucrada Debido a que hubiera afectado La reputación del motel Y dejar ir la situación Creo que el pueblo fue hogar Para un culto O una red de narcotráfico O posiblemente algo peor Tommy llegó con el auto Después de lo que sintió Como un año Nunca más volví a tomar Largos viajes por la carretera Comencé a tomar aviones En su lugar Wow Survivor Vamos por el video Que guapo el juego chicos Muchas gracias por recomendarlo Uff Qué tensión loco Qué fuerte Tienen que sacar más Parece que van a sacar más capítulos Supongo que está basado en hechos reales ¿No? Mira veis Si tienes una historia que contar Mandará a Fails to fathomestories Arroba gmail.com Qué guay tío Qué guapo No 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 ¡Gracias!